Garnacheros, nos encontramos en Kitakyushu, en la prefectura de Fukuoka para probar y conocer toda la experiencia con el chef Takayoshi Watanabe esto en su restaurante Terosushi, uno de los restaurantes más importantes de todo Japón a pesar de encontrarse en una pequeña ciudad al sur de la isla A este chef es el que vamos a ir a conocer, así de famoso es En un viaje de aproximadamente una hora y media en tren desde Hakata ¿Y a qué velocidad corre esto? Creo que la máxima son como 280-300 kilómetros o sea llegan teóricamente a más pero jamás nos dan a 250-300 kilómetros El chef nos recibió con los brazos abiertos desde muy temprano para darnos un tour gastronómico por su ciudad iniciando en el mercado Tanga Es el mejor lugar para comprar pescado En esta área sí, es el mejor lugar para comprar ropa interior Ropa interior Tanga Tanga tibas Tanga tibas ¿Quién nada? Tanga tibas Estuve muy contento porque Oscar duró muy bien y también transmitiendo detalladamente lo que es Terosushi Desde los ingredientes que maneja también hasta su performance Contigo quiere transmitir más como más características porque es muy como chistoso, muy amable así que ya paseando ya juntos quieren ya transmitir más allá de Terosushi y Batara Besa Este señor de Mazana ¿Y eso? ¿Tú quieres a Oishi? Oishi Oishi Un mercado con más de un siglo de historia y es donde el chef se surte todos los días para su restaurante y es que él mismo comprueba la frescura de los productos ya que el menú del restaurante se basa dependiendo la pesca del día Esta noche vamos a comer este pescado grande Sí, puedo, sí, claro Como esta pescadería de más de 100 años de historia Caguajara Seri Hotel atendida ya por la cuarta generación ¿Y qué te parece ahora que ya hace hambre probar un camarón tigre el más fresco de mi vida? Completamente al natural Crudo, solo limón y vámonos ¡Wow! ¡Sweet, sweet, sweet! Puedo decir que nunca había probado un camarón tan fresco como este ¡Mmm! Completamente diferente el sabor, la frescura ¡Mmm! ¡Ah! 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 Fíjense que el camarón pues vivo es completamente diferente a ese camarón que hemos probado porque muchas veces viene congelado, no es tan fresco, o sea, nunca había comido esto nunca había tenido esa experiencia Dile que ese es de piña ¿De piña? ¿De piña? ¿De piña? ¿De piña? ¡Pineapple! ¡Pineapple! ¡Mmm! Y cítricos, ¿no? ¡Cítric! ¡Eh, Corea! ¡Chapi! Después de un pequeño recorrido por el mercado nos llevó al sublugar preferido de udon y te voy a ser bien sincero el mejor udon que he probado en mi vida el llamado nikki udon famoso en esa región que es un plato de fideos gruesos hecho de harina de trigo cubiertos con carne de res marinada un invento en Japón desde el siglo VI así que básicamente comimos historia japonesa ¿Lo probamos esto así? ¡Sí! ¡Mmm! Es muy bueno para acompañar un arroz blanco para nosotros ok el nabo el nabo ¡Oh! Es sopa de res que el sabor está increíble ¡Mmm! ¿Verdal? ¿Cov金pie? ¡Cov金pieka! ¡Mmm! ¡I love you! ¿ Czyli yapıl warriors? Chile japonés maestro Watanabe yo me dejo guiar el sabe lo que hace lo vamos a mezclar lo Anch terrARY A ver, el sabor está delicioso. La pasta, aunque dice que es dura, yo la siento increíble al mero punto, al delte. Arigatou gozaimasu. Oh, le va a cambiar el sabor completamente. Cambió el sabor. Solo porque ya soy comprometido, pero me casaba con una de ustedes. Delicioso. Sopa deliciosa. Sopa deliciosa. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Los fideos recién hechos en el mismo lugar, un toque mágico. Una receta que te sentías parte de la familia. Probarlo fue una experiencia inolvidable en este viaje. No manchen, quizás sea de las comidas que más me ha impresionado hasta el momento aquí en Copó. Qué lugar familiar tan chiquito. Sin palabras, ¿eh? El sabor está increíble. Nuestra siguiente parada a unos pasos del tren Kokura, la calle Uamachi, fundada en 1951. Y esto para conocer la famosa panadería Shiroya, fundada en 1950 y probar su sunipan. Es su postre favorito de Shiroya. Sí. ¿Cómo se llama? Shiroya. ¿Y el postre? ¿Sanipan? 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 ¿Por qué no se vende en México así? Yo tenía leche condensada. Creo que todo el mundo lo ha hecho esto en México y nadie lo ha vendido como tal ya. Es muy sencillo. Todos lo amamos y se vendería muy rápido. Sobre todo afuera de un metro, por ejemplo, sería el lugar ideal como justo pasa aquí en esta ciudad. Mientras esperábamos que abra el siguiente lugar, visitamos un lugar bastante curioso. Y es que miren, muchas personas al escuchar que viajas a Japón te preguntan por su baño. Sí. Y ese, como sabes, el baño es parte fundamental de la cultura japonesa. Hice una pequeña encuesta y quizás el 97% de las personas conocen la marca de su taza. Algo que me dejó sorprendido. Y estando en Kyutakushu, fuimos a visitar el museo del baño. Así como lo escuchas, la marca Toto, el mayor fabricante de inodoros, creó un museo dedicado solamente al baño. Una empresa fundada en 1917 en Kyutakushu y siendo su producto más famoso el asiento de inodoro Toto Washlet, un asiento japonés de alta tecnología, famoso en todo el mundo, con características como el bidet, asiento con calefacción, ambientadores, es todo una experiencia. Que, por cierto, es una maravilla. El costo de una taza así de hace 40 años escribaría como un suerdo mensual de un traducionista, un hombre de negocio de esta época, hace 40 años. Era muy caro. Imagínate, grabas un mes y ya gastas y ya no queda nada. Sí, claro. Y miren nada más, ellos se dieron el lujito de construir todo un edificio futurista con varias salas de exposiciones dedicadas a contar la historia de la empresa y de los productos más innovadores, como su motobaño que recurrió la isla entera. Si ves el museo por fuera tiene forma de taza de escosado. Toto, una abreviatura de dos palabras japonesas que forman su nombre completo, Toyotoki, que se traduce como cerámica oriental. Después de ir al baño, literal, fuimos a probar el estilo japonés de la yahata gyoza, las famosas tipo empanadas japonesas con carne de cerdo y verduras fritas en un sartén de hierro. ¿Tienes que comértela cuando está caliente? Sí. Ese es el chiste. Sí. ¿Qué es eso? Está muy caliente. Dice el chef que es muy crujiente y muy frío. En tu boca está caliente, lo estás pasando y cuando le das el sorbo de cerveza ahí es cuando se baja todo y disfrutas este japonés style. Japonés. ¿Picantes? Sí, parece wasabi. Vean cómo están colgientes por los dos lados. Está muy caliente. ¡Kanpai! Es como tamarindo, ¿no? Es como tamarindo, muy cítrico. Humeboshi. ¿A qué te refieres con chamoy? Es que el turno ese que le regalaste a él. Ajá. Ah, ¿sabe a chamoy? Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, me lo regreso. ¡Qué enganza! Yo me quedé todos los cachetes, garnachero. Deliciosas, eso sí, pero yo sí las hubiera dejado enfriar un poco. Pero pues como ya se hambre, pues le entramos y aquí somos hombres, no payasos, cómo no. Sopa de yosa. Muy caliente. Mucho más caliente. ¿Y también lo tienes que comer caliente? Japanís style. Muy hot. Super hot. Ok. Ok. Está muy caliente esto, muchachos. Miren, después de la quemada. Les voy a decir una cosa, esto está muy caliente, pero creo que las otras yosas te quemaban porque se seguía friendo casi casi en tu boca. Entonces, esto está caliente, pero el sabor está bueno. Un saborcito. Muy cerca del lugar fuimos a ver cómo preparan el taiyaki, un pastel que es considerado como el dulce de la cultura japonesa. Este pan tiene forma del pez tai, el pargo rojo, y es común que tenga relleno, ya sea una pasta de frijoles dulces, azuki, alguna natilla, dulces, ingredientes salados o helado. Vean nada más, taiyaki que tiene la forma pescado japonés que es el tai. Tienes que joder entre la cabeza. ¿Primero la cabeza? Perfecto, very hot. Ya no le quema nada al ché, ¿verdad? Ah, después la aleta. ¿Le puedes preguntar si se tiene que comer caliente? Tiene que comer siempre caliente. ¿Así de caliente? Sí. ¿Yapanes style? ¿Yapanes style? Esto también es otra vez el estilo japonés que... ¿Puede enseñar su lengua si está así quemada? No, está bien. Está muy caliente. Está muy caliente. Muy dulce. Y después de eso ya es momento de otro postre. Así llegamos a comer un Akafuku Mochi. Básicamente, hiel raspado con un sabor a té verde, con frijoles dulces, tratando de simular el ponte Fuji. Este postre se puede disfrutar solo en verano. Un postre de gran tradición en la cultura japonesa. Es demasiado azúcar para alguien mayor. ¿Qué es? ¿Japanes style? ¿Japanes style? Amo el estilo japonés. Right. El estilo japonés a veces te quema y a veces lo amas. Después de comer todo caliente. Sí. Mi lengua lo está feliz. ¿Qué hay en mí? Ah, sí. Frijol dulce. Es azuki. Este es el raspado, menos raspado que he comido en mi vida. O sea, tiene mochi, es de matcha y tiene frijol dulce. Un raspado de frijoles. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? 70 años. 70 años. Imagínate, después de haber comido algo super caliente, ahora estoy disfrutando. Me obligaron a comer algo caliente. Voy a robar. Gracias. Y rápidamente, antes de nuestra comida principal, llegamos por una bebida y pues para el calorón, bien que nos cayó. Momotaro. ¿Qué es Momotaro? Momotaro es como un señor de Drasmo. Oye, que no conoce mucho el restaurante de sushi, pero que tenga como un show y performance. Ay, ¿qué es el sushi? ¿Qué es? Ah, porque entramos y podemos tomar algo ya muy rápido. ¿Y es muy tradicional que pones esto? Sí, también. ¿Y es parado? Es parado. Por eso es rápido. La comida ya está preparada. O sea, cuando ya tengas un poco de tiempo, ¿no? Como, no sé, 15 minutos o algo, después de pasar y tomar un poco y ya se va. ¿Y de qué está hecho esta bebida? De bebida es con toronja. ¿Toronja con? Chuchuza. Es como tipo sake. Ok. ¿Toronja con sake? ¿Te gusta? ¿De nada? ¿Ya estás borracho? Ah, no, yo parata. Yo parata. A chopar. Chupachure. ¿Con 20 segundos? Y ahora sí, garnachero, agárrate, porque vamos a ver cómo se prepara una carnita asada. Un barbecue al estilo japonés con todo y show. Una experiencia, además de con la mejor calidad de carne, un agasajo visual por ver cómo la preparan, cómo la cortan y, sobre todo, cómo la disfrutas en tu boca. El mejor lugar para comer guayu, esta res japonesa, este es el mejor lugar para comer sus sagrados alimentos. Vean la cara de Yoshi, también está feliz. Vean nada más el marmoleado de esta carne, la lengua. ¿Qué parte será esto de Yoshi? ¿Qué parte será esto de Yoshi? ¿Ribuye, no? No, es el ribuye. ¿Sí, ribuye? Ajá. No, parece, no. Es que ya le quitaron toda la grasa de alrededor. Pues vamos a cocinar, ¿no? Vamos a comer. Ok. Pero mira, vamos a comer. Enjoy. Gracias. ¿O japonés está de tamaño? ¿Japonés está de tamaño? ¿Japonés está de tamaño? Sí, 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 sí. ¡Oh, japonés! ¡Oh, japonés! ¡Oh, japonés! ¡Oh, japonés! ¡Oh, japonés! ¡Oh, japonés! ¿Qué le pongo? ¿Nada? Hace foto en el japonés. ¿Japonés en el que? Ok. ¡Vamos! ¡Mmm! 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 El sabor de la lengua, ¿qué tal tu Yoshi? Está cañón, está súper suave. Y eso, que no tuvo ningún proceso de cocción, ¿no? Claro. Es lo increíble. Y prácticamente solamente se selló. La lengua, ¿no? ¡Chuey! Luego, acá, lo marinol y lo salón. Fresón. Ajá. Ese tipo de, así, como los espectáculos que te están correndo la ganancia, es normal. O sea, bueno, en restaurantes buenos. ¡Oh, japonés! Salomines. Pero Sushi Face. ¡Oh, japonés! ¡Qué calificación le daba por la cara! ¡Nanate! ¡Sos, sos, sos, sos! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, japonés. Titul ¡Aquí está! ¿Uno es una bite? ¡Aquí está! ¡Esta es una bite! ¡Juicy! ¡Es mantequilla! ¡Fugo de carne casi casi! ¡Enjoy! ¡Mmm! ¡Qué buenísimo! En japonés Scotsky Me va a enseñar aquí el chef como básicamente cocinar la carne con huevo crudo se cocina y después se chompea y empada ¡Ok! ¡Esta es buena! ¡Tú buena! Hay que dejar la nada de tiempo, ¿no? Lo vas a hacer Básicamente se sella la carne y después solamente se... ¿Al huevo? ¡Al huevo! ¡Listo para comer! Nunca he comido así la carne, la verdad ¡Mmm! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! No pensé que se fuera tan buena Con el huevo Siempre no creen nada O sea, la carne es deliciosa pero con el huevo le dan... ¡Porque bien! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Termin! ¡Mmm! Solamente eso se llama la carne y siempre te estás mordiendo mantequilla de res ¡Esta es bueno! ¡Esta es bueno! ¡Esta es buena! necesitas la salsa de miso. Domburi. ¡Oye, sí, a ver! Yo les dije que ahorita cuando has necesitado ahora ya con el arroz es completamente diferente. ¡Oh, sí! No, hombre, nos sobró un huequito, les voy a ser bien sincero, que vamos a llenar con un calamar de punta espada. Una especie de calamar suave y carnoso de sabor dulce que generalmente se come en sashimi. ¡Vivo, eh! No pasan ni dos minutos de salir del estanque que los tienen para que llegue a tu boca. Una experiencia que ya habíamos vivido y la verdad, entre más la pruebes, más las disfrutas. Cada vez encuentras ese saborcito dulce en el calamar que te va llenando tu alma. ¡Oh, oh, oh! Miren la garrota a muchos. ¿Con limón? ¡Muy dulce! ¡Muy dulce, muy dulce! ¡Sue! ¡Sue! ¡Muy dulce! ¿Sabe diferente al de ayer? ¿Sabes qué? Sabe diferente porque comí más. O sea, fue un buen cachote y ahora otra vez fue nada más una tiritita. Es que sí, era un cachote. No, pero agarra... A ver, pregúntale si lo puedo comer crudo. En Tempura, igual, ¿no? Algo que me pareció bastante peculiar y es que para que la frescura del producto siga siendo la mejor, existe una especie de camiones acuario que llevan los peces completamente vivos al restaurante. Los japoneses de verdad cuidan cada detalle de la calidad en la preparación de sus platos. Mis respetos para el respeto que le tienen a la comida. Claramente, después de este recorrido nos despedimos del chef Watanabe para descansar un poco. Pedirle disculpas a nuestra nutrióloga por nuestra vida gorda. Pero en el siguiente video, garnachero, no te pierdas toda la experiencia de visitar Terosushi. Te vas a quedar sin palabras de todo lo que nos preparó el chef. Deja tu like, comenta el video, cuéntame qué fue lo que más se te antojó. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita y así le damos batallas al algoritmo para llegar a más personas. Cuídense, garnachero. Los quiero mucho y gracias por ver el video. Adiós.